Dime otra vez, si me preguntan por ti no sé qué decirles Pues lo que conocí de ti es confundible Tú sabes la verdad, no te quiero ofender ¿Cómo lo haces? Vuelvo a perder Dime a ver, no te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Dime a ver, no te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Sabe que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sabe que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Solo mía Maluma, el Capitán Yandel La leyenda El pretty boy, baby Maluma Prognosticado, millones de views Ha, 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 ha Javi, DG Chico,女, ingenu, baby Y el candy La salsa Haciendo música por el mundo All day Siempre será mía, solo mía Baby, tú sabes Yeah Deja la que vuelva Ay, ay, ay ¿Cómo podrás respirar Cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo clara, si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita Pero esta vez mamacita No está fácil la cosa No hay nada más rico que no dejo de pensar en tus besos Volverá como la primera vez Volverá como la primera vez Si fuiste tú, si fuiste tú Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez Volverá como la primera vez Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Piso 21 Mano el turizo Julián turizo Volverá como mostre Déjala que vuelva Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en los hombres Y no necesito de este mal de amores Me pide y yo le doy Sabe que siempre aquí estoy Casi siempre llama tarde Y nunca cambiarte y voy Quiero besarte Satisfacerte Oye, baby, no me niegues Vámonos Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Tú muévete Tú muévete Encima de mí Compláseme Cuando te quiera, baby, vámonos Perdémonos Perdémonos Estoy cansada de desilusiones Esta verde en rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Dale una prueba Ponle Nutella Tú solo disfruta que las horas vuelan Vuelan, vuelan, vuelan Haciéndolo Inolvidable aventura, 35 mil pies de altura A velocidad crucero, pude ver como te denudas Espero menos de ti, me gusta hacerte sentir Que si firmo el contrato contigo quiero repetir Quiere que se lo haga en diferentes partes Pero estoy cansada de decir lesiones No quiero saber de un rompecorazones Quiere que se lo haga en diferentes partes Pero estoy cansada de decir lesiones No quiero saber de un rompecorazones Quiere que se lo haga en diferentes partes Vengo acompañado Tiguaj Niki, 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 jam Let me jala two for a second Uno de nosotros, este barrio fino, un tipo muy real The big box Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar Time already El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese swing de calle Y en su lamborghini con labia salvaje Quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae serenata, brilla como el sol Solo escucha El chico de las poesías, atentamente tu servidor Ella es sensual Soberatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Nos tres tenemos la fama Pero a mí nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá mi leto Yo te hago travesura, mami, hasta el amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito, pero puedo amarte Dime mamacita, porque quiero llevarte Ella es sensual Soberatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual Soberatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Si tú dejas que te invite Te doy lo que necesites Tenemos algo en común Y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me dejes subique Si quieres una película Mami, yo tengo tique Si estás enfermita Te doy mi Robicuzín Conviertete en mi rusa Porque no es media putín Ni que vuela como Fini No me vuelve a achar de aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por libre en el ring Baby, yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga Yo soy tu opción Yo sé que será mía Cuando tiro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja te gana la lotería Ella es sensual Sobre Natural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual Sobre Natural Uno de nosotros te tiene que conquistar Oye, Vina Son of the hitmakers in the building En el y cerca Yo, Joana, let's go on the cards here Si te quieres, yo te llevo Bye, baby No se me sienten like a mí, ¿verdad? ¿Estás loco? ¿Estás haciendo a mí? ¿Ves cómo me mide el sexito, me? ¿A mi ama? ¿Estás hablando con mí? ¿Ustedes saben qué roba? Sí, claro Mamacita Ya, ya Ella se tarda arreglándose un par de horas Y además a su amiga no le gusta salir sola Y de la noche Dejarse llevar Oh Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta Que la cintura daría perla Más pegante al frente Y que sube Esa tela que se ha pintado De aquí a ti Que duela Si te es mi venta No te me salgas de al frente Baila lo fuerte ¿Qué importa a la gente? Alga de que me importa a la gente Yo eso también bailando Te dispuete My manate en directo Y yo te no para Hasta que quede sin coincidencia Que meter la paciencia Y no hacerte la pierna Más toma más tete Tú la contiendes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Ella pide que la toque A veces que la bese Me manda razones Y cuando amanece Está bien encendida La tengo en la mira Queda de noche Una santa de día Baby El ritmo se adeña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Baby El ritmo se adeña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Si tú pides perreo Toma perreo Báilalo No, no tengas miedo Tiene la vela Pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres guayateo Pégate Vamos a hacerlo sin perreo